Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. En compañía de sus padres y viendo nuestra programación. Adalberto Grillo, con ustedes. La verdad que es un honor saber que ustedes nos acompañan, nos esperan en este nuestro espacio de informaciones, comentarios, entrevistas, reportajes, estampas, estilo de vida. Sus llamadas también a través de nuestra vida de comunicación es importante para nosotros. Bueno, pues gracias a cada uno de nuestros auspiciadores, los amigos comerciantes que hacen posible que estemos acá. Gracias a la dirección de Canal América, Jorge Rodríguez. Gracias a nuestro compañero Víctor Jiménez Cruz. Y naturalmente gracias a ustedes, lo más importante, por estar ahí en sintonía de Canal América y de este nuestro espacio Noches de América, que también se retransmite por varios canales para nuestro país. Y también en diferentes horarios nos ven allá en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Así es que muchas gracias a ustedes que nos ven en República Dominicana o donde quiera usted se encuentre a través de lo que es el alcance de la magia de la televisión. Vamos entonces a iniciar, pero antes de darle paso a las informaciones, quiero saludar y felicitar en mi pueblo, Guanábano, Cayetano Germosén, a mi vecina y que fuera la suegra de mi hermano fallecido, Felito Grullón. Hoy está cumpliendo 99 años, María Agustina Veras, conocida cariñosamente como Yenta. Eso fue ahorita ya en nuestro pueblo. Ahí están mis hijos con su madre, Miriam Lilibet, la señorita, al lado de Yenta. Ahí está Janel, Aurelquis, madre de mis niños, Esteban. Yo recuerdo que cuando Lilibet, era mi vecina ella, Yenta, al lado donde yo vivía allá, en la calle José Contreras, número 3. Cuando Lilibet visitaba a Yenta, Yenta le decía, ponte los zapatos, mira, no andes descalza. Pero ella siempre le decía la prevención. Y hoy fue a visitarles, me llamaron, vi a videollamada y me dijo, Yenta, que yo estoy siempre muy buen mozo. Qué bonito mensaje. Me preguntó que cuándo voy, que cuándo voy, que hace mucho que no he vuelto al país. Le prometí que pienso ir pronto a saludarla, a verla. Hoy está cumpliendo ella 99 años. Así que muchas, pero muchas felicidades para Doña María Agustina Veras, cariñosamente Yenta. Querida por todos allá en nuestro pueblo, Guanabano Cayetano, Janocet. Felicidades. Vamos entonces, inmediatamente con informaciones. Profesores de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, amenazan con paralizar docencia. A solo 10 días de iniciado el semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los profesores iniciarán mañana en todos los recintos un paro de docencia de 72 horas. Durante una vigilia en la explanada frontal del edificio administrativo, el presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS, Efraín Javier, explicó que el paro es el reclamo de la apertura de más de 800 sesiones que han sido cerradas, generando una sobrepoblación en las aulas. Los profesores también denuncian que pese a que se les descuenta el pago del seguro médico, la academia no lo reporta a la Seguridad Social, por lo que deben pagar de su dinero los servicios de salud. El pliego de demandas de 14 puntos incluye también la tramitación inmediata de las jubilaciones y el desmonte de carga por antigüedad sin afectar el salario. No hay calidad docente si no se le paga al maestro bien. No hay calidad docente si el maestro pide su jubilación y no se le da. Hay un grupo de maestros que está pidiendo jubilación, que es un derecho y un desmonte de la carga. Y el doctor la tiene en su escritorio. ¡Nomás será vencida! De igual modo exigen el nombramiento inmediato y puesta en nómina de los profesores que ingresaron por concurso y permanecen en condición de pago único, así como los pagos pendientes a los docentes de posgrado y monográficos. Los maestros advirtieron que los paros serán cada vez de mayor duración si no reciben respuesta satisfactoria de parte de las autoridades. Bueno, aparentemente este periodo escolar va a ser muy activo, a pesar de que la UAS tiene su propia autonomía, ¿verdad que sí? Tiene su propio rector, tiene sus propias autoridades. Bueno, pues, de todas maneras, este año parece que va a ser con muchas protestas, muchos paros y muchos reclamos en lo que se refiere al sector educación. Precisamente profesores sanjuaneros paralizarán docencia este próximo viernes. La Asociación Dominicana de Profesores anunció la paralización de la docencia jueves y viernes en la provincia de San Juan. El paro de labores de dos días de los docentes es en protesta por el bloqueo en nómina de cerca de 30 profesores. Más a eso que se ha tomado que en este mes, al inicio del año escolar, tenemos más de 30 profesores que no recibieron su salario. Es compatible con otra profesión, es la de maestro. Entonces, si no me choca el horario, no hay por qué a usted supe tener pago. Este año escolar que apenas comenzó ayer, no tenga peligro. Nosotros condenamos esa acción del departamento de educación, que refiere a esos maestros cancelados, que son 34 maestros cancelados, que tienen el apoyo nuestro y el Instituto Municipal de Atención. La regional de la ADP en San Juan advierte que no se quedará cruzada de brazos ante el bloqueo de los salarios de los maestros porque alegadamente laboran en otras instituciones. Vamos a continuar con más informaciones en Noches de América. Este encuentro con noticias, comentarios y más. Aquí estamos con ustedes. Mire, Rafael Santos defiende reformas sometidas por el gobierno. Hay otros que los critican. La reforma constitucional ya repose en el Congreso Nacional y será sometida a la estudia en una comisión bicameral. Rafael Santos, dirigente del PRM, apoya que se establezca un candado que impida la Constitución sea modificada por interés políticos y particulares, como se hizo en los gobiernos del PLD. Es la primera vez que un presidente somete una propuesta para no beneficiarse y para prohibir. Y yo escucho a gente que dice, pero yo no entiendo. Esa reforma no es necesaria. Imagínate tú que en el 28 gane un líder del PRM. No vamos a hablar de otro. Vamos a hablar de nosotros. Y que ya después que esté ahí, cójale cadera y la quites para que otros no suban. Entrevisado en el programa hoy mismo por Colorvisión, Rafael Santos dijo que el afán relacionista del expresidente Danilo Medina hizo mucho daño al partido de la liberación dominicana. Pero, ¿y qué razón estuvo Danilo Medina para no apoyar a Reynaldo Párez Pérez, que tenía el apoyo de todos los senadores, de todos los diputados, de todos los alcaldes y de la estructura del PLD para ser el candidato? Después lo mató la amargura y el cáncer. Rafael Santos entiende que el presidente Luis Abinader quiere fortalecer la democracia y la institucionalidad en el país con su propuesta de reforma constitucional. Apoya que se establezca en la constitución que nadie con vinculación política pueda ocupar la Procuraduría General de la República. En este país, yo no encuentro a nadie que haya sido independiente toda la vida. Pero sí alguien que decida apartarse de la política, que tenga cinco años que lo haya hecho y que tenga un compromiso con la justicia y no con un comité central. Bueno, ese es el tema, ese es el tema. Las reformas a la constitución, la reforma fiscal y la reforma al código laboral. De eso que se está hablando ahora en estos momentos en nuestro país, República Dominicana. Mire, en estos días, el presidente del Movimiento de Izquierda Unida, que además es parte del propio gobierno del presidente Luis Abinader, Miguel Mejía defiende su posición sobre Venezuela, ya que él defendió el triunfo, supuestamente el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Luego de las elecciones del 28 de julio, Venezuela rompió con casi todos los países de América Latina y algunos de Europa por el pedido de esos países de que se publiquen las actas de los comicios. Miguel Mejía, ministro de Integración, sigue defendiendo al régimen de Maduro y no ha tenido contratiempo con las autoridades dominicanas. Porque el vínculo que tengo con Luis es más familiar, más afectivo que político. Yo no tengo ningún presupuesto con el PRM. ¿Usted no apoyó al PRM ahora en las elecciones? No, a nadie. Nosotros no actuamos. Quisimos preservarnos, sacamos un comunicado. En medio de todas estas piñatas, y todo esto vendutero y cosas que nosotros decidimos preservarnos. Mire, Miguel. Preservarnos, perdón. Entonces, querida amiga, si yo lo hice con Don Leonel, lo hice con Don Anilo, en condiciones más adversas, le hice un pequeño relato de cómo tuvo que enfrentar la defensa del interés nacional de si no a Petrocaribe. ¿A mí me van a mandar un atroz o algo así? Miguel Mejía, quien es secretario general del Movimiento Izquierda Unida, volvió a criticar que el presidente Luis Abinader arremetiera contra el gobierno de Venezuela durante su juramentación el 16 de agosto en el Teatro Nacional. Ese no era el escenario de ese evento. No es ni siquiera el contenido del evento. Y no es ni siquiera el derecho que tiene el presidente a pensar como quiera. Pero yo no he salido a hacer guarimba. Además, el primer programa que yo asisto de televisión es este. Es este. Miguel. Bueno, esto me sonó el mismo 16 en Guibia. Y no conforme con eso, voy a arreglar la guarimba financiada por muchos inversionistas venezolanos que están aquí. Miguel Mejía recordó que cuando Donald Trump se opuso a los resultados electorales de Estados Unidos donde ganó Joe Biden y luego ordenó la toma del Capitolio, nadie en República Dominicana protestó. Bueno, lo raro del caso es, bueno, él puede tener su criterio con relación a Nicolás Maduro y a su gobierno, pero siendo él parte del gobierno del presidente Luis Abinader, entonces está en contra de lo que es la política que está ahora llevando a cabo el presidente Abinader con relación al caso de Venezuela. Vamos a una breve pausa y enseguida vamos a contar con ustedes en Noches de América. Saludos, mi gente. Soy Idani Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. ¿Necesitas transporte? No debe ser un problema para ir del punto A al punto B. Con la aplicación de Prestige, caro servicio, todo el poder lo tienes en la palma de tu mano. Indica dónde estás y Prestige llega con clase. Prestige está aquí para que en tu destino sea el único que piense. Con dos bases en el bronze, Prestige ofrece servicios 24 horas al día a todos los condados. Sea para una recogida rápida o una noche en la ciudad, Prestige lo hará sentir como una superestrella en su transporte de lujo. No se quede atrás. Baje la aplicación de Prestige. Carro service ahora. Yo no puedo seguir esta vida que yo tengo comiendo nada más. Sopa de pollo. Sopa de cebolla. No me lo. Ay, mi hijo, que estoy cansado, que quiero comer chicharrón. Lo quiero comida de verdad. ¿Pan de quién? Doctor Alejandro Williams. 718-294-3725 Nuestros embutidos saben a compartir a buenos recuerdos. Sivao Meat, sabe a nosotros. Continúa los grandes especiales que todos los días te ofrece el Pioneer Supermarket del 1989 de Boston Road, esquina East Trimont y West Falls en el bronze. Con una gran variedad de todo tipo de productos tropicales, la carne más fresca, con su deli y comida caliente disponible. Pioneer Supermarket 718-684-4638 Hacemos delibre gratis. Muy bien amigos televidentes de Noches de América. Vamos a continuar con ustedes con noticias. Y nos vamos justamente para Venezuela. El presidente Nicolás Maduro nombra a Cabello, a Diosdado Cabello, ministro de Interior y de Justicia. ¿Qué les parece a ustedes? Al cumplirse un mes de la crisis política, no se vislumbra una vía de solución negociada. Mientras recibe una mayor presión internacional el gobierno de Venezuela, arrecia la confrontación con la oposición. Así queda demostrado con la designación de Diosdado Cabello como nuevo ministro de Interior y Justicia con el pretexto de propiciar la paz en Venezuela. Y bueno, Diosdado trae suerte porque precisamente en esa etapa de tanta conspiración, Diosdado ayudó al comandante Chávez a consolidar la paz que tuvimos desde el 2003-2004 hasta que estos inventaron la otra guarimba. Diosdado Cabello como segunda figura del chavismo mantiene un fuerte discurso contra la oposición. No hay segunda vuelta, la constitución no prevé segunda vuelta. Eso no es una ocurrencia, es una gafedad. Para no decir una estupidez que no hay segunda vuelta. Aquí no se van a repetir elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro. Nosotros no vamos a complacer Nosotros no vamos a complacer a los hijos de papi y mami, es decir, a los apellidos. No los vamos a complacer. No, no, no hay forma, pues. Mientras a los opositores denuncian que son víctimas de un acoso judicial, el presidente Nicolás Maduro proclama que trabajará por la paz en Venezuela. En Venezuela se están mezclando unos sentimientos profundos y potencialmente peligrosos porque en primer lugar que tiene la rabia profunda de quien dice tú a mí no me vas a robar mi destino. O sea, la gente sabe que Edmundo ganó. La crisis postelectoral arriba este miércoles a su primer mes con la proclama del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral sobre un triunfo Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. Bueno, Diosdado Cabello, ministro de Interior y de Justicia. Yo creo que Diosdado Cabello es el verdadero poder ahí en el gobierno de Venezuela. Yo creo que ese es el presidente. Mira, vamos entonces ahora a Centroamérica, al pequeño pulgarcito de Centroamérica donde se habla de un terremoto en El Salvador. Esa información nos la trae nuestro compañero Cornelio Olivo. Desde la ciudad de Nueva York, yo soy Cornelio Olivo en otra data informativa. Estas son las noticias. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este miércoles El Salvador y Guatemala sin que se reporten víctimas o daños materiales. Informaron servicios sismológicos. El movimiento telúrico ocurrió a la 15 hora 57 local con epicentro 60 kilómetros al sur-suroeste de la costa del departamento de Salvador de la Libertad en aguas del Océano Pacífico señaló un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos. El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador determinó que el terremoto se produjo a una profundidad de 13 kilómetros como informó en la red social ex el presidente Nayib Bukele. Según esa dependencia no existe amenaza de tsunami debido al sismo. El temblor también se sintió en Guatemala aunque tampoco se reportaron afectaciones. Tras el sismo principal se registró una réplica de magnitud 4.2 con origen en la misma zona de La Libertad según el ministerio salvadoreño. Esta ha sido otra data informativa desde la ciudad de Nueva York. Yo soy Coronelio Olivo Mantente ahí. Bueno, bastante fuerte ese sismo allá en El Salvador y también se sintió en Guatemala dos países hermanos allá en Centroamérica 6.1 Muchas gracias a nuestro compañero Cornelio Olivo. Hablando sobre las condiciones del tiempo ahora en República Dominicana dominicanos buscan alternativas por la ola de calor. Está haciendo mucho calor El esposo mío me dijo que vamos a comprar un aire porque no vamos a oficiar el calor. Ante la intensa ola de calor que afecta al país muchos ciudadanos están optando por comparar precios para adquirir aires acondicionados que se ajusten a sus bolsillos buscando mitigar las altas temperaturas en sus hogares. Sí, tengo aire pero todavía no está montado. A eso vengo. En diversas plazas comerciales vendedores de electrodomésticos dicen que han notado un aumento significativo en la demanda de aires acondicionados así como de abanicos los cuales son una opción más accesible para aquellos que no pueden permitirse un aire acondicionado. La ola de calor se está vendiendo mucho los aires porque hay mucho calor se está vendiendo los aires de todos los modelos tamaño diseño y aquí se encuentran todos los modelos. Y abanicos ¿cómo están las ventas de los abanicos? Muchísimo porque hay gente que no puede comprar un aire se actúa para comprar un abanico. El calor extremo ha llevado a muchos a considerar estos productos como una necesidad más que un lujo. Yo tengo un abaniquito pero a veces se va la luz pero no lo va cogiendo suave bebiendo mucha agua para poder no mantenerse. Estamos tratando de comprar aire para la calor para combatir la calor. expresan que la salud se ve comprometida ya que el simple acto de mantenerse hidratados no es suficiente sin embargo otros señalan que el problema no se limita solo al calor. este calor no aguanta nadie mira los apagones están acabando y lo mira y los mosquitos quítate este gobierno yo te pongo y se premedita y tiene que resolver las elevadas temperaturas que caracterizan estos meses del año y las fallas en el suministro eléctrico se combinan para crear un escenario de incomodidad y preocupación entre la población. Bueno ese reportaje me hizo recordar el merengue de Wilfrido Vargas vocalizado por Vicente Pacheco por favor que denme algo para el calor que yo me voy a ahogar bueno imagínese usted aparte del calor los apagones y los mosquitos y los mosquitos puyan nada fácil la situación con ese calor bueno lo que hay que hacer entonces ir para los ríos para Bayacanes para el río que le quede más cerca yo me fuera para Guanabanito ahora mismo mire vamos entonces con otras informaciones se acentúa controversia entre diputados por disminución de cantidad de los mismos de acuerdo al proyecto de la reforma constitucional la idea es seguir orientando los diputados la oposición política ha dejado claro que no va a votar por la reforma porque la considera innecesaria se va a socializar se van a para el vocero de los diputados del partido revolucionario moderno Amado Díaz eso no es motivo para dejar de buscar el consenso nosotros vamos a llegar hasta donde sea posible procurando el consenso procurando algún nivel de acuerdo con la oposición pero lógicamente si al final no se puede pues habrá que tomar la decisión que convenga al país pero reitero llegaremos hasta lo último tratando de conseguir el consenso con la oposición otros diputados reaccionan con suspicacia a la propuesta de reducir la matrícula en la cámara baja pero entiendo que lo que la reducción de los diputados es un tema a estudiar un poco más profundo porque nosotros los diputados somos la representación somos la persona que tiene el ciudadano más cercano para gestionar muchas situaciones que tiene tanto personales familiares pero principalmente para las necesidades de las diferentes comunidades que somos los que estamos ahí en la comunidad yo creo que es un tema que hay que estudiar y profundizar un poco más eso habría que examinarlo me dijeron por ahí que nadie verdad crea cuchillo para su propia garganta pero nosotros tenemos que establecer si hay una necesidad nacional si se entiende la justificación que venga del ejecutivo pues con mucho gusto aquí estamos y somos un solo partido un solo bloque el consenso dirá cuál es el resultado de ello mientras que el diputado del partido revolucionario dominicano Ramón Raposo califica de inconcebible que otro poder del estado sea el que pida reducir los diputados que en nada esa propuesta del presidente de la república aporta a la democracia dominicana yo creo que aquí lo que debería estar estarse discutiendo el hecho de por qué una persona en el caso del presidente de la república que representa un poder del estado quiere estarse inmiscuyendo en otro poder del estado con el propósito de encontrar simpatía en la población este jueves se reunirá por primera vez la comisión de diputados que estudia el proyecto de reforma constitucional bueno el proyecto busca la reducción de unos 30 diputados 190 diputados es un enjambre de diputados ahí en la cámara baja en el congreso nacional que se tiran las cajas y los cajones al momento que están discutiendo cualquier proyecto para su provincia o para el país vamos a hacer una bueno antes antes de la pausa vámonos con esta otra información colmaderos expresan preocupación por aumento de los apagones la misma pela Dios mío cuántos años Iván García presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes destacó que la delincuencia ha cambiado significativamente el panorama de los colmados que antes podían operar hasta altas horas de la noche y que ahora debido al temor de ser víctimas de asaltos se ven obligados a cerrar sus puertas mucho más temprano bueno la delincuencia es un fenómeno importante que impacta inclusive hay muchos barrios que los colmados cerraban a las 12 de la noche ya están cerrando entre 8 y 10 de la noche entonces lo que sí confiamos es que las autoridades primero iluminen bien los barrios porque con iluminación en todas las calles automáticamente se disminuye la delincuencia García también señaló que la falta de energía eléctrica que deja las calles en penumbra es otro factor preocupante y destacó que los productos que requieren refrigeración como embutidos lácteos y jugos se echan a perder durante los apagones prolongados es decir que confiamos en que los apagones también disminuyan porque no hacemos nada con colocar lámparas si no tenemos energía eléctrica hay un alto consumo motivado por la ola de calor pero de todas formas nosotros tenemos capacidad instalada suficiente aquí en República Dominicana para poder ofrecer un servicio que nosotros los dominicanos pagamos un servicio caro y en los barrios es un servicio ineficiente a pesar de las quejas de los comerciantes José Miguel Díaz quien también es parte del sector señaló que estos problemas siempre han existido en el país y que a su juicio el servicio eléctrico ha mejorado y la criminalidad ha disminuido usted está tocando los temas vulnerables de mi país que no datan de ahora porque el problema de la energía eléctrica no es un problema de ahora y creo que no creo que esté persistiendo más ahora mire yo tengo 38 años viviendo en el Distrito Nacional y cuando yo llegué aquí era semana que nosotros durábamos sin energía eléctrica ahora hay más energía eléctrica que en el pasado no podemos negarlo tenemos mejores plantas eléctricas sin mencionar quien las hizo y quien no las hizo porque eso es para beneficio del país ambos comerciantes respondieron a esta problemática durante el lanzamiento nacional del programa colmado seguro que procura cuidar la salud de los dominicanos con el manejo adecuado de los alimentos en estos comercios mientras tanto las interrupciones eléctricas y la inseguridad continúan siendo retos que impactan directamente a la economía de los pequeños negocios bueno sin duda es que los apagones se han incrementado en estos últimos años porque en los gobiernos anteriores ya que hablar la verdad los gobiernos del partido de la inversión dominicana tanto de Leonel Fernández como del propio Danilo Medina hubo prácticamente reducción o eliminación de los apagones porque muchos sectores tenían hasta 24 horas de luz que es lo que ha pasado entonces con esta vuelta de los apagones que me hace recordar a Julio Sauri y las chichiguas y a los gobiernos de Balaguer y bueno esos años vamos a una breve pausa de publicidad y enseguida vamos a continuar con ustedes en Noches de América en el 649 Jackson Avenue entre Westchester Avenue y calle 152 en el Bronx está el MedFood Market con todos los productos para llenar su despensa de la canasta familiar con los mejores precios y siempre en especiales con una gran variedad de frutas y productos tropicales con la carne más fresca y todo tipo de mariscos con gran surtido de arroz aceite para cocinar y todo lo necesario para la limpieza del hogar aceptamos todas las tarjetas de crédito y hacemos de libre gratis 718-402-2222 MedFood Markets Adiós Vale Piongo ¿Qué le pasa que lo veo tan preocupado? Ay mi hijo tengo Medicare pero me negaron el Medicaid Si tienes Medicare y te negaron Medicaid llámanos al 212-923-4040 Si vives en Nueva York y tienes Medicare y te negaron Medicaid llámanos al 212-923-4040 Asesoría completamente gratis llámanos al 212-923-4040 Saludos mi gente soy Idanis Rodríguez Hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguro los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle Su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad Hola soy Madeleine Abreu de Madeleine Abreu Photography ubicada en el 13 de Lake Street Monroe, New York Me especializo en maternidad en fotografías para sus niños recién nacidos Si quieren tener un grato recuerdo de esos momentos maravillosos se pueden comunicar conmigo al 917-371-4565 o en las redes sociales en MadeleineAbreuPhotography.com o en Instagram o Facebook como MadeleineAbreuPhotography Cuando visites Montecristi recuerda Hotel Don Gaspar Rediseñado Todo Nuevo Habitaciones y Apart Hotel Equipadas y Acondicionadas para brindarte el mejor de los servicios No dejes de visitar Don Gaspar Restaurante con su nuevo menú de platos exóticos y sabrosos creados por el chef internacional Jeffrey para satisfacer el gusto más exigente Además salón de reuniones y eventos parqueo privado y cargador para carros eléctricos También tenemos comida rápida en Matarobre la terraza de Montecristi Hotel Don Gaspar El Maestro Continuando con más informaciones Una comisión de Estados Unidos integrada por unos 60 funcionarios y varios senadores entre ellos el senador Luis Sepúlveda visitaron la zona fronteriza allá en Dajabón para supuestamente ellos ver como dicen por ahí con sus propios ojos las relaciones entre los dominicanos y los haitianos especialmente ellos para ver el trato de nosotros los dominicanos en contra de los haitianos yo creo que esa es una intromisión esa supuesta supervisión o chequeo de ver el comportamiento de los dominicanos de parte de esta comisión de funcionarios de Estados Unidos allá en nuestro país República Dominicana fronteriza esto es parte de una delegación que establecimos hace tres años atrás entre el gobierno senado del estado de Nueva York y la República Dominicana comenzamos esto es el fruto el comienzo de esto fue con el senador Alexis Victoria y hemos expandido comenzamos con cinco funcionarios funcionarios el año pasado teníamos 19 y este año tenemos más de 60 personas el objetivo es crear los enlaces y abrir las puertas entre el gobierno dominicano y los funcionarios de gobiernos en Nueva York hemos creado proyectos de ley por ejemplo la homologación de las licencias fue un proyecto que comenzamos aquí en la República Dominicana llegamos a Nueva York y la gobernadora firmó el proyecto de ley antes del presidente Abinader el año pasado también hemos tenido intercambios entre los tribunales hay nueve jueces de la Corte Suprema y Familiar aquí con nosotros que están participando con la Corte Constitucional en términos de tecnología y leyes y proyectos de ley que pueden mejorar los dos sistemas tenemos inversionistas ahí un dominicano Junior Martínez que es un dueño de una empresa pero ha traído a otros empresarios aquí quieren invertir cientos de millones de dólares aquí en la República Dominicana como parte de este esfuerzo también queremos saber lo que traen las personas aquí a la frontera para que vean la relación entre la comunidad haitiana y la comunidad dominicana aquí en esta área tenemos un senador estatal que representa la población más grande de haitianos fuera de Haití que estaba interesada a ver qué es lo que está sucediendo aquí por eso lo trajimos aquí para que vean el intercambio de comercio el tratamiento que se da a la comunidad haitiana y por eso fue importante traernos el grupo entero aquí a esta frontera vemos también que están recibiendo exposiciones de los distintos cuerpos armados que funcionan en la zona frontera si queremos aprender un poco de la seguridad cómo maneja la seguridad cómo maneja la entrada de haitianos aquí a la República Dominicana y el tratamiento que se le da a los haitianos cuando están aquí lo que ustedes han visto ha sido algo importante yo creo que es muy impresionante a veces tenemos que la percepción es problemática a veces en los estados especialmente en Nueva York hay muchos haitianos y queremos saber la realidad lo que está sucediendo la mayoría de las personas que están aquí están impresionadas porque hemos visto que a veces la prensa allá las redes sociales dan una impresión que no es correcta y estamos realizando que muchas de las escuelas aquí una gran parte de los estudiantes son haitianos que en los hospitales aquí las mujeres por ejemplo que están dando partos son mujeres haitianas estamos viendo aquí que muchos los empleados que han creado esta zona por ejemplo eso es importante que vemos la situación nosotros mismos y no depender de la percepción que da la prensa americana o las redes sociales allá bueno considero nuevamente que esa comisión que fue a Dajabón a mirar la relación o el trato de nosotros a los haitianos creo que es una intromisión ¿por qué no fueron a chequear cuando se estaban deportando haitianos acá que tiraban un lazo en un caballo acá en esta misma administración al principio del gobierno de Biden que deportaron muchísimos haitianos la relación de nosotros con los haitianos claro somos dos países fronterizos que ocupamos la isla de la española totalmente diferentes diferentes en cuanto a cultura indiosincrasia forma de vida pero yo creo que es la animal versión porque nosotros le hemos abierto las puertas a los haitianos le damos albergue en las fincas le damos albergue ahí prácticamente con la misma familia de nosotros están ellos ahí compartiendo pero yo creo que si ellos nos adversan a nosotros porque somos para ellos los enemigos los que le robamos territorio nosotros no dependemos de ellos que esa parte del problema que hay con esos niños que están en las escuelas dominicanas cuando vean la historia nuestra nosotros no dependemos de Haití esa parte ahí el trabucazo de mella esa parte es preocupante pero la relación bueno dos pueblos totalmente diferentes en cuanto a cultura costumbres tradiciones creencias religiosas porque si fueran dos pueblos por ejemplo como Venezuela y Colombia que son fronterizos verdad pero ambos ambos les gusta la música la música llanera comen también tortillas o como si fuera si fueran por ejemplo México y Guatemala que son dos países también fronterizos verdad pero no hay problema porque prácticamente son la misma cultura si fueran por ejemplo la frontera México bueno Argentina con Uruguay eso es lo mismo pero el problema lo tenemos nosotros esos dos países tan distintos en ese pequeño territorio porque no es asunto racial no 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 es un asunto de cultura es un asunto de la diferencia tan marcada en todos los aspectos en cuanto a los dominicanos y a los haitianos ustedes ven inclusive cuando se se toma una vista aérea de lo que es el lado haitiano y el lado dominicano el lado dominicano con el verdor de la naturaleza y el lado de ellos totalmente seco porque ellos han depredado todo nosotros somos amantes de la vida de la paz y ellos no sé no sé creemos en Dios no sé en qué en qué creen ellos pero eso es parte de lo que nos ha tocado desde que llegaron esos primeros invasores a esa isla que llamaron la isla de la hispaniola o santo domingo ahí está mire vamos entonces mire me hice eco el pasado lunes de una publicación de nuestro compañero José Grullón sobre el inicio de las clases especialmente en mi escuela de la escuela Isabel la Católica de Cayetano Hermosé por favor colócame las fotografías señor director mire me hice eco de esa publicación y de esa información denuncia gran deterioro de la escuela Isabel la Católica en Cayetano Hermosé padres dicen que esta situación representa un peligro para los estudiantes vimos esas grietas en la fotografía yo hice un llamado me preocupé tan pronto vi eso entonces me hice me hice eco de esa noticia que fue publicada por nuestro compañero José Grullón bueno tan pronto hice el comentario de que esto tenía que intervenir el ministerio de educación y el gobierno para reparar esas grietas bueno pues hubo una reacción y aquí tenemos entonces lo que es la las palabras del director de la escuela Isabel la Católica el profesor a Mauricio Rosario directamente desde la escuela Isabel la Católica de nuestro pueblo él nos habla que si que hubo grietas pero que ya esas grietas fueron reparadas que bueno y que ya todo está normal en nuestra escuela Isabel la Católica vamos entonces con el profesor a Mauricio Rosario director de la escuela Isabel la Católica de nuestro pueblo donde yo estudié mis estudios primarios e intermedios allá en nuestro pueblo Guanábano Cayetano Hermosel a toda la comunidad que está en los Estados Unidos y en otras naciones a todos los cayetanenses a todo el pueblo de Guanábano bienvenido a nuestro centro educativo Isabel la Católica hemos iniciado un año de clase entonces quiero mostrarles todo lo que estamos haciendo en nuestro centro educativo acompáñennos quiero decirles que recientemente estuvimos condicionando el centro efectivamente hubieron algunas grietas pero gracias a Dios y a la ayuda del distrito educativo esas grietas se corrigieron y quiero mostrarles que estamos trabajando con la comunidad como ustedes pueden ver aquí tenemos nuestro centro acondicionado hermoso y todo esto que ustedes ven aquí se realizó con lo que es lo que es la ayuda y la colaboración del distrito educativo acompáñennos ahora aquí tenemos los niños algunos de ellos están en su salón de clases seguimos para acá todas las aulas están llenas de de estudiantes que estamos aprendiendo y tenemos un año escolar con grandes logros sigamos por acá estamos mostrando todo lo que estamos haciendo en nuestro centro educativo siempre llevarse de las informaciones que emanan directamente de nuestro centro aquí tenemos los profesores trabajando este es el espacio de primaria pero este es el espacio de secundaria debido a que estamos haciendo obras que el estado nos está ayudando y nos está respondiendo ha ido remozando como le decía tuvimos algunas situaciones pero gracias a la intervención del distrito educativo y del centro pues hemos ido realizando esa labor por ejemplo esta pared que ustedes ven estaba rota pero ahora está totalmente condicionada al igual que esta también y todo el pavimento han salido algunas fotos pero esas fotos son viejas de un año y ocho meses atrás o sea que no son reales pero tenemos obra que el centro educativo conjuntamente con el distrito y también con el ministerio de educación que está realizando gestionada por nosotros quiero mostrarle a toda la comunidad que aquí estamos construyendo por el pedido de la escuela al BINER seis aulas quiero mostrarle acá lo que vamos a hacer en este espacio que está clausurado para los niños estamos construyendo seis aulas tres aulas acá y tres aulas allá y quiero mostrarle este es el proyecto que nuestro centro tiene y que la presidencia de la república y el ministerio de educación han respondido estas son las construcciones de las aulas que estamos llevando a cabo pero no solo eso también hemos conseguido esto que ustedes ven acá este es el polideportivo del centro educativo Isabel la Católica se van a condicionar esas cuatro aulas más que serían diez aulas para nuestro centro educativo aparte de eso con esto que ustedes ven acá le hemos pedido al ministerio que remose el centro completo y hemos recibido la respuesta positiva así que a todos los cayetanenses ausentes a todos los que están acá presentes en el municipio de Cayetano Hermosén y a toda la comunidad llevarse siempre de las informaciones de nosotros porque la Isabel la Católica sigue hacia adelante gracias el Miner y gracias también al señor presidente por la respuesta juntos seguiremos avanzando bendiciones les habló el director del centro educativo a Mauricio Rosario bueno bien excelente excelente el derecho a réplica claro que si de parte de nosotros para el director de la escuela Isabel la Católica la escuela donde yo estudié que bonitos recuerdos que bueno entonces que se ha ido arreglando y que se está trabajando para seguir remozando y ampliando entonces con nuevas aulas lo que es el precinto el recinto escolar el plantel escolar de la escuela Isabel la Católica de nuestro pueblo querido Cayetano muchas gracias a su director el profesor a Mauricio Rosario antes de continuar con más informaciones la vicepresidenta Raquel Peña dice el presidente tiene dos Raquel no la vicepresidenta Raquel Peña y su esposa Raquel Alvaje bueno pues la vice dice que los apagones son por falta de inversión la vicepresidenta Raquel Peña admitió hoy que los apagones obedecen a falta de inversiones admitió que las pasadas autoridades no hicieron las inversiones debidas en el sector eléctrico excusa para nosotros como autoridades no estar haciendo lo que tenemos que hacer pero también se sabe que a nivel nacional no se han hecho ni tampoco en los cuatro años pasados ni en los otros años anteriores las inversiones necesarias para que esas averías que son las que realmente producen esos apagones pues no sucedan de la manera que están sucediendo por la vicepresidenta Raquel Peña llamó a quienes son renuentes a pagar la tarifa de electricidad a que lo hagan bueno excelente compañera la vicepresidenta o sea compañera del presidente Luis Abinader Raquel Peña ha contribuido con lo que ha sido este gobierno del presidente Abinader muy hermosa ella muy preparada inclusive se habla ya de que hay posibilidades de que Raquel Peña la actual vicepresidenta del país lance un proyecto presidencial para el 2024 o sea que posiblemente vamos a ver a Raquel entonces si gana la presidencia Raquel presidente en el año 2028 mire vamos entonces a continuar con más informaciones hombre provoca apagón en San Francisco de Macurís Dios mío cuantas cosas y la que faltan todavía se trata de Juan de Jesús Pérez de 43 años oriundo de Blanco Arriba del municipio de Tenares quien se subió al tendido de alta tensión con la finalidad de quitarse la vida sin embargo las unidades de socorro y su pareja evitaron la desgracia el rescate de Juan se produjo alrededor de las 7 de la mañana y fue allí donde dijo que el consumo de sustancias prohibida lo llevaron a cometer el hecho yo no tengo problema pero porque te subiste si porque en un momento decidí que no podía con que no podía con qué con el síntodo de alucinación de esa droga y de sistemas que ha hecho la acción de Pérez que provocó un apagón de al menos tres horas en distintos sectores de esta localidad provocó el enojo de algunos ciudadanos que se tira ese ya veis ese es criminal pero por qué se tira ya para salir de ahí pero por qué se lleva la luz por ahí y uno que quiere trabajar ese es un pultero eso no se iba a tirar nada porque si se había quedado tirado se había tirado se había tirado que se había tirado mucho mejor se iba a esa rata ya porque si se había quedado tirado hace tiempo que se había tirado entonces mira cuánta gente movilizó este hombre mira que esta foto tiene este hombre ahí porque está de baboso mete el precio el hombre y bote la llave bueno una verdadera locura total verdad que si la verdad que el uso y el consumo de esas drogas de esas sustancias nocivas le comen el cerebro a cualquiera la gente se pone loca eso es lo bueno que es estar totalmente sobrio sano que usted no tenga que depender de ninguna de ninguna de esas sustancias de drogas ni nada de eso Dios mío increíble no se sabe ni cómo fue que no se apagó él totalmente quería que se tirara a salir de él Dios mío cuántas cosas vamos entonces con esta última información aseguran está avanzada la construcción de la cárcel de las parras luego de cuatro años luego de cuatro años en el abandono obligado por el proceso judicial en que se vio envuelto el centro de corrección y rehabilitación las parras con más de ocho mil millones de pesos invertidos tendrá su primera fase de construcción listo el año próximo para alojar a los primeros dos mil trescientos cincuenta privados de libertad de los más de siete mil que serán trasladados desde la cárcel de la victoria lo estamos haciendo con un equipo técnico extraordinario la información la ofreció Jorge Zuberoiza expresidente de la suprema corte de justicia y presidente de la comisión para el seguimiento al plan de reforma penitenciaria creada por decreto por el presidente Luis Abinader ya es un proceso obviamente la responsabilidad del ministerio de la vivienda es entregar la obra en físico ya el traslado el asunto relativo a los empleados la alimentación o sea la parte logística de ese de ese proceso de traslado o de habilitación de la parra ya escapa al ministerio ya la procuraduría general de la república que es el órgano hasta la hasta este momento competente el que tendría que encargarse de todo ese proceso de su lado el ministro de la vivienda hábitat y edificaciones Carlos Bonilla explicó que la construcción de la primera fase del penal que sustituirá a la cárcel de la victoria representa el 25% del total de la obra y que ya fue debidamente licitado y adjudicado a la empresa Malespin constructora adjudicó el 15 de este mes eso se tiene que firmar el contrato se tiene que subir a Contraloría para certificar el contrato se necesitan unas fianzas unas pólizas todo eso hay que hacerlo hay que darle el avance hacer un libramiento darle el avance al contratista para que le empiece a trabajar todo eso toma tiempo y eso no me lo inventé yo eso son leyes que hay que cumplir procedimientos que están establecidos por ley pero que hay que agotarlos para poder darle una respuesta a la ciudadanía en cuanto a esa obra reunida este miércoles la comisión para el seguimiento al plan de reforma penitenciaria informó además que trabaja en el desarrollo de los planes de mejora del sistema carcelario del país bueno ahora si nos vamos con la última información de hoy salud pública emite alerta sobre la presencia de virus otopouche y que será eso Dios mío otopouche en la república dominicana el ministerio de salud pública emitió una alerta epidemiológica para fortalecer la vigilancia en todo el territorio nacional tras la detención del virus oropouche en muestras almacenadas en la ceroteca del laboratorio nacional de referencias doctor de filló que inicialmente había dado negativo para dengue pero que tras una reevaluación resultaron positivas para oropouche la entidad de salud indica que actualmente no hay casos activos de la enfermedad no obstante ha intensificado la vigilancia entomológica y epidemiológica para monitorear cualquier nuevo desarrollo la alerta se emite como medida preventiva para monitoreo y control en respuesta a la identificación del virus intensificando las acciones de vigilancia y de sensibilización en la comunidad para prevenir su propagación bueno ahí está el virus oropouche dios mío cuántas cosas vamos a dejarlo por ahí la invitación está hecha para que mañana cuando den las 10 de la noche nos volvemos a encontrar con dios mediante a través del canal américa y a través de varios canales para la república dominicana también en diferentes horarios muchas gracias por la atención prestada vamos ahí al alberto